Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana y de Cursos de Cocina Saludable de La Lunada. Hoy con una receta deliciosa vamos a preparar unos macarrones con queso vegano. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos macarrones con queso vegano. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de macarrones 1 cuarto de taza de zanahoria cocinada 2 cucharadas de cebolla finamente picada 1 cuarto de cucharadita de ajo 1 cuarto de cucharadita de mostaza 1 cuarto de taza de marañón o de almendras Sal al gusto Miga de pan 1 cuarto de cucharadita de romero 1 cuarto de cucharadita de albahaca Y agua en cantidad necesaria. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la preparación de los macarrones. Lo primero que hacemos es cocinar los macarrones en agua hirviendo con un poquito de aceite de sal por 10 minutos aproximadamente. Aquí ya los tengo listos. Vamos ahora a hacer el queso vegano. Es súper rico, muy fácil de hacer y lo pueden utilizar no solamente con los macarrones, sino con otro tipo de preparaciones. Lo pueden usar con unas papas, lo pueden hacer como una salsita para unos vegetales, entonces es delicioso. Vamos a ponerle zanahoria cocinada. La cocinan aproximadamente por unos 7 o 8 minutos. Vamos a cortarla acá para ponerla a licuar. Vamos a licuar todo. Vamos a usar almendras. Podrían utilizar también marañón o nueces, cualquier tipo de fruto seco, pero hoy vamos a usar almendras. Las dejan en remojo primero unas 3-4 horas y luego sí, entonces las van a poner en la licuadora. Ahora, entonces vamos a licuar esto, ponemos las almendras, ponemos la cebolla, un poquito de ajo. Esta pasta de ajo, ¿recuerdan cómo se hace? Voy a recordarles así rápidamente. Vamos a coger los ajos, los vamos a pelar, los partimos por el centro y le sacamos un germen que trae un verdecito. Se lo quitamos porque ese germen es muy pesado para el colon y además nos deja ese sabor a ajo en la boca todo el día. Lo pelamos, le quitamos el germen, lo licuamos con una cucharada de aceite, un poquito de sal y agua. Un poquitico de agua, pues es para que la licuadora funcione mejor. Ya lo dejan licuar bien hasta que forman una crema y les va a quedar así, una pasta de ajo. Esta pasta de ajo es muy fácil de tener en la nevera, en un frasquito de vidrio, les dura aproximadamente 15 días. Y con ella pues van utilizándola para hacer el arroz, para hacer una salsa, para hacer una crema. Entonces cuando lo vayan a utilizar así en pasta, utilizan poquita porque ella es concentrada. Les va a quedar muy fuerte si le ponen mucho. Entonces ahí van usando de a poquito. Vamos a poner mostaza. Compren una mostaza, esta es una mostaza natural que viene sin azúcar, sin gluten, sin conservantes. Es mucho más natural. Entonces siempre acostúmense a leer en los ingredientes de los... Cuando vayan a hacer mercado de cualquier producto, miren los ingredientes. Eviten conservantes, colorantes, colores artificiales, sabores artificiales, el glutamato monosódico. Todas estas son sustancias que nos van a perjudicar la salud. Entonces tratemos de consumir lo más saludable posible. Le vamos a poner un poquito de sal. Dos pizquitas de sal. Y un poquito de agua. La idea es que quede cremosa. Entonces vamos mirando y agregando poco a poco el agua. Bueno, aquí vamos a mirar, creo que le hace falta un poquito de agua. Sí, voy a mostrarles acá. Debe estar cremoso, pero como ven, está todavía, está muy seco. Le hace falta un poquito de agua. Entonces le voy a agregar un poquito de agua y un poquito de aceite. Estamos usando aquí aceite de ajonjolí. Entonces le vamos a poner como si fuera una cucharada aproximadamente, para que ella nos dé, pues, más textura. Bueno, ahora sí creo que ahora sí ya está. Volvemos a mirar. Y entonces veamos que ya está cremoso. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se llama queso vegano? Es por la textura y el color. Parece un queso americano de ese tipo cheddar, que está derretido. Por eso es que se llama así. Tenemos el color que lo da la zanahoria. Y, pues, los condimentos que le pusimos, también nos van a dar, pues, más sabor. Entonces, por eso se llama así, queso vegano. Bueno, vamos a dejar esto acá. Y ahora lo vamos a poner sobre la pasta. Vamos a hacer otra cosa, que es mezclar la miga de pan, el romero y la albahaca. Ustedes pueden cambiar estos condimentos. Esto es para que la albahaca, perdón, la miga de pan tenga más sabor. Entonces vamos a mezclar todo y lo vamos a tostar. Vamos a tostarla un poquito. Y esto se lo vamos a poner por encima de la pasta y de la crema que hicimos del queso vegano. Esto nos va a dar también un sabor delicioso. Y, además, para que no se vea tan pálida nuestra pasta con la salsa, entonces esto nos va a dar sabor. Tenemos que tostarlo, pero muy poquito. Aquí tengo la sartén. Ya está caliente. Entonces lo vamos a poner y lo vamos a mover solamente rápido. Esto es muy rápido porque si no se nos quema. Solo con el calor de la sartén vamos a hacer esto. Cuando empiecen a sentir el aroma atostadito y que ya las especias también empiezan a oler, ahí ya está. Se lo vamos moviendo y lo vamos esperando que se nos dore. Ya está tomando color. Un poquitico más y ya está. Ya se empiezan a sentir aquí los aromas de las especias. El romero es delicioso y junto con la albahaca nos dan un sabor riquísimo. Miren, ya se tostó. Listo. Este es el color que queremos. Ya le voy a apagar. Con el calor de la... Con el calor de la sartén sigue ahí tostando. Qué rico huele. Bueno, ya tenemos listo. Voy a recoger esto acá. Ya tenemos listo... Nuestro plato. Y vamos a servir. Bueno, se van a acordar de mí cuando sientan este aroma. Es exquisito. El romero, el romero tostadito es delicioso. Vamos a servir entonces los macarrones. Recuerden que los hicimos en agua con un poquito de sal y de aceite. El aceite es para que no se peguen y la sal pues para que ellos tengan un sabor. Le vamos a poner entonces la salsita, el quesito vegano. Y vegano, ¿qué quiere decir? Los veganos son un grupo de los... Los vegetarianos se dividen en varios grupos. Uno de ellos son los veganos. Los veganos no consumen ningún tipo de alimento que provenga de animales. Ningún tipo de carne, ni leche, ni huevo, ni mantequilla, ni nada. Ni quesos, nada que venga de animales. Entonces por eso se llama vegano. Vamos a ponerle entonces un poquito acá. De la miga de pan. Con especias. Vamos a decorarlo con unas florecitas de... De perejil. Para darle un tonito. Y listo, nos queda una pasta muy rica. La pueden acompañar con una proteína y con una ensalada porque aquí ya tenemos carbohidrato. Espero que les guste esta pasta tan fácil y tan rápida de hacer. Nos pueden contactar en www.lalunada.com O en www.latiendanaturista.com También estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana O en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana Para mí es un placer haber estado con ustedes y haber compartido una receta más. Espero que les guste, que la preparen, que me envíen sus fotos o sus comentarios a la página de Facebook. Me encantó nuevamente estar con ustedes. Hasta pronto amigos. Un abrazo para todos. ¡Gracias!